La familia de Sol viajó a Mar del Plata para las fiestas. Sin dudas, Sol Pérez, 25, está viviendo un momento de plena felicidad. Ahora, está haciendo temporada teatral en Mar del Plata. De la mano de Carmen Barbieri, forma parte de Nuevamente Juntos, un amor de revista. La familia de la modelo viajó a la costa marplatense para celebrar Año Nuevo junto a ella. No quisieron perderse de disfrutar con la joven de esta fecha tan especial. En medio de la celebración, la modelo pidió que le sacaran un foto con un objetivo claro, mostrar su look. Para recibir el 2019, Sol optó por un pantalón chupín cintura alta blanco y una blusa sin mangas del mismo color. Completó el outfit con unas sandalias de tacto alto plateadas y blancas. ¿Les gusta su elección? ¡Suscríbete al canal!